No menos de 150 micro, pequeñas y medianas empresas esperan concretar negocios con guatemaltecos que residen en el extranjero, gracias a la novena edición del Encuentro con el Migrante 2018 impulsado hoy por el Ministerio de Economía. En la cita en la que participó la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, participa 50 empresarios con nacionales, 150 micro, pequeñas y medianas empresas, y se estima que entre hoy y mañana se concreten 3 millones de dólares en negocios. Mi deseo es que se obtengan resultados positivos que generen inversiones para dinamizar la economía, resaltó la primera dama. Patricia Marroquín de Morales, además, agradeció a este sector por atreverse a explorar nuevos mundos y demostrar que los guatemaltecos pueden convertirse en empresarios, en el ámbito nacional como internacional. Hoy podemos darnos cuenta que el migrante es emprendedor por naturaleza. Y realmente, donde estén, destacan de alguna forma. Muestra de ello es la presencia de guatemaltecos destacados que residen en Estados Unidos, teniendo hoy el honor de recibirlos en este encuentro. Por lo que les pido a todos un aplauso para ellos. Hoy se convierten en empresarios a nivel local, nacional e internacional. Gracias a todos los emprendedores migrantes, podemos dar a conocer nuestra riqueza gastronómica, industria, manufactura, tecnología y servicios, los cuales son reconocidos por su alta calidad alrededor del mundo. Acesclo Valladares, en un mensaje por videoconferencia, comentó que el Conclave es una plataforma de negocios que vincula a los empresarios exitosos con las MIPIMES para facilitar las ruedas de negocios y con ello nutrir la economía del país. A decir del funcionario, este tipo de evento favorece la internalización de las MIPIMES, mejora la competitividad y genera inversión y empleo formal en el país. Nos debemos a esos aproximados 2.7 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, fuera de Guatemala, y que envían sus remesas con emoción, cariño y en busca de las mejores oportunidades para sus familias. Esas remesas que cumplen año en año nuestra economía y que el Banco de Guatemala desarmara el año pasado en los años de un mil millones de dólares. Nuestro objetivo principal es tratar de promover nuestros productos con algunas personas interesadas en poder comercializar el producto principalmente en algunos mercados especiales. Nuestro producto se incluye muy bien en los productos de consumo familiar, principalmente para las familias guatemaltecas que están en el extranjero. Todas las personas que podemos comprar a los pequeños artesanos debemos de hacerlo para fomentar el consumo responsable. Con nuestra compra podemos decidir si estamos apoyando a una pequeña empresaria o una pequeña organización de empresarias o apoyando otro nivel de empresas. Entonces yo motivo a las personas que me están escuchando a que decidan su compra para apoyar a los grupos especialmente de mujeres, de pequeñas productoras donde el beneficio económico llega directamente a ellas y a sus familias.